nueva app actualízala y descárgala en App Store o Play Store TBC va con vos yo vivo en la colonia vía universitaria voto desde hace mucho tiempo desde que vivo en la vía universitaria voto aquí en la vía olímpica entonces llego a la vía universitaria porque ahí me van a entregar la identidad no ahí en la vía universitaria en la colonia de uno en la colonia de uno en el centro de votación donde usted ha votado ahí es donde usted se va a acercar en la vía olímpica es donde yo voy en el complejo simón ascona correcto bueno iniciamos el procedimiento paola álvarez buenos días me proporcionas un número de identidad por favor me gusta decir los años pero lo que es es y uno no lo puede negar ya soy adulto mayor 0803 1960 si usted gusta si usted gusta no es necesario que les presente la identidad vieja verdad vigente ni el recibo 0803 1960 00473 00473 correcto correcto bien ahora para corroborar que usted es el dueño de la identificación voy a necesitar hacerle un reconocimiento facial le voy a pedir que se repite la mascarilla y haga un gesto con sus ojos o con su boca puede parpadear o hacer una mueca solo permítame porque la producción me está indicando algo que es lo que me sugieren muy claro que me tengo que quitar la mascarilla sí porque está entrelazado con el micro con el retorno ok muy bien ok muy bien el parpadeo es importante voy a hacerle ojitos a paola álvarez si automáticamente hace el reconocimiento la aplicación verdad hay una razón de por qué se hace el parpadeo y es para evitar que llegue alguien con una fotografía por ejemplo los sistemas biométricos faciales exigen movimiento del rostro como prueba de vida y se van detectando a la hora de hacer todos los cruces con el plano cartesiano de cada uno de los puntos de la biometría ok ahora voy a validar la fotografía en este momento se está haciendo una validación la fotografía que se tomó en este momento se manda a nivel central y hace una validación ya pueden ver ahí en la pantalla que los datos fueron validados y entonces todos los datos de él ya aparecen que nos asegura de que la identidad es la persona y la persona es la identidad asegurando de que ya se puede entregar el plástico de manera correcta y procedamos por favor paola ahorita a partir de este momento se está ya inaugurando lo que hemos siempre hablado del estado digital ya no tuviste que mostrar tu documento ya no tuviste que mostrar un recibo tu biometría facial habló por ti y nos fuimos a un sistema centralizado y devolvió todos tus datos con la lectura comparó con los 4.8 millones de hondureños tu fotografía y devolvió y dio esos datos que tú puedes certificar de que están correctos entonces en ese momento ya sabemos qué número de documento en qué palet en qué archivo en qué bodega está establecido y en qué fila de la caja que es la prueba que vamos a hacer correcto para corroborar su nombre es renato álvarez vásquez bien acá me proporciona el número de caja y el número de sobre donde me indica el sistema que se encuentra su documento nacional de identificación y aquí le voy a pedir colaboración a los compañeros que busquen la caja P057 B03 todas esas cajas y te hemos traído para video después para que se pueda ver todos estos documentos que vienen en cada palet ya distribuidos en el territorio nacional ya estamos en todos los departamentos ya todos los departamentos han hecho esto entonces B03 B03 todas están codificadas todas están codificadas si pueden ver hay una lectura automática del código de barra que se hace en el procedimiento de almacenamiento y un QR que nos permite el tema de los inventarios y adentro de cada caja hay una cantidad 240 identidades que nos aseguran de esta manera que estén distribuidas y sabemos el inventario exacto por cada una de ellas y que coincide con el sistema con tu rostro no te preguntamos más datos que tu número de identidad y la fotografía que se te tomó vamos a proceder a la apertura de la caja y bueno que se diga la compañera Paola explicando bueno Paola continuemos con el procedimiento procedemos con la apertura de la caja y buscamos el recibo 11-97-503 es la orden 11-97-503 503 y como escucha Renato no hay su tarjeta de identidad no se ha mencionado todavía porque ahí no está por número de identidad sino por código por código miren que es la primera tarjeta de identidad que se va a entregar la mía es la primera tarjeta que se va a entregar la mía no porque yo soy un privilegiado sino porque está bien que ustedes lo hagan que a través del programa frente a frente se le diga a la gente el procedimiento de entrega de la ciudadanía y entonces se aprovecha para entregarme la mía pero ya les voy a hacer una aclaración ya les voy a hacer una aclaración también porque no es tan absoluto esto de que hoy me van a entregar mi identidad están mostrando el procedimiento me la van a mostrar a mí pero luego la van a meter en la caja porque yo tengo que hacer el procedimiento que harán todos los hondureños y haremos todos los hondureños ir a mi centro de votación porque ahí es donde oficialmente se me entregará ahí es muy importante Renato ver lo siguiente atrás quedó la persona que llevaba 300 identidades en la bolsa como que si fuera un activo que va a andar repartiendo Marqueta de billetes Marqueta de billetes ahí está el sobre en blanco con la única información que el proyecto tiene aquello de que no se la doy porque es de aquí es más si alguien después de escanearlo el rostro no se la quiere dar el sistema va a guardar y va a decir miren fulano si era quedó guardado y la persona tal no le quiso dar por ejemplo todo el mundo va a poder tener acceso gracias a todos los controles y esa ese es un paso gigantesco en seguridad nacional solo el ciudadano mediante su biometría puede activar toda esa codificación así que hagamos ya yo creo que hay que dar un par de aplausos también cuando suceda este hecho que es lo que sigue paola bien ahora el sistema me pide que escanee el código de barra que contiene el sobre como ustedes pueden ver ya lo ha mencionado el comisionado no tiene ningún nombre por lo tanto nosotros los empleados del proyecto identifícate desconocemos cuál es la identificación de cada sobre que viene completamente sellado al escanear el sobre ahora en este momento está escaneando el sobre lo que hacemos es validar que la tarjeta que está en ese sobre es la que agarró la persona que es correcta con la fotografía que tomó asegurando de que haga una triangulación ahí ya escaneó el sobre y ya contestó ya escaneó ya me indica que está validado el sobre con los datos de el ciudadano que aparece en la aplicación y ahora le voy a pedir a usted que abra el sobre y descargue el inventario todavía no hasta que cierre permítanme porque voy a abrir el sobre voy a abrir el sobre y este trabajo lo han hecho manualmente con 4.8 millones oiganme 8 millones en marzo del del año pasado nosotros estábamos casi en cadena nacional anunciando el preregistro esto iniciamos formalmente en el mes de septiembre en los trabajos en campo es decir que en septiembre octubre noviembre diciembre enero en cinco meses hemos enrolado a toda la población hondureña visitado todo el territorio nacional impreso los documentos y establecido los más altos estándares de seguridad y con una altísima eficiencia el engrudo que hacíamos con almidón en los años 60 y 70 tuve que romper el sobre de otra manera de otra manera no se puede sacar si correcto así es ok saca en el documento actualmente que va a recibir Renato hay una carta del registro nacional de las personas adentro de la misma viene el documento para que no haya ninguna posibilidad está pegada en la parte de abajo voy a leer la cara y miren como viene la identidad miren como viene la identidad miren como viene la identidad solo privilegiado privilegiado pero con se puede malinterpretar verdad privilegiado pero con toda la intencionalidad de que en este momento en este momento que a mi se me entrega se aproveche para indicarle a todos los hondureños cual es el procedimiento para explicarlo y solo comparen la vieja miren miren solo comparen la vieja miren solo comparen la vieja miren no voy a cortar no voy a desechar no voy a votar la vieja sino que la voy a tener como un recuerdo de una tarjeta de identidad que me sirvió por mucho tiempo que se desgastó porque hasta algunos datos ya se habían borrado en esta no pasa no pasa porque es policarbonato está impresa en láser te podemos explicar rapidito tu rostro lo puedes ver está impreso en láser en escala de grises por seguridad ahora en el mundo está girando hacia la posibilidad de que se puede escronear en láser la puedes retirar sí claro y la puedes ver en la parte de enfrente tenemos alrededor de 10 elementos de seguridad que ya los hemos socializado con las entidades correspondientes y también con la ciudadanía también puedes ver un dobi que viene por por la fotografía que cuando lo giras tiene varios colores tiene microtexto tiene varios elementos de seguridad a la hora de verlo tiene un sublimado que si la tocas en en los números de tu fecha de nacimiento por ejemplo vienen corrugados en relieve también tenemos en la parte de atrás los dos QR de seguridad un QR de alta gama que puedes ver al lado izquierdo que te da todos tus datos personales tu biometría tus datos con autorización un QR abierto para los datos que pueden ser manejados por instituciones con información que es pública y otros elementos que los compañeros podrán explicar aquí para que te sientas cómodo con tu nuevo placer y me siento cómodo y me siento orgulloso es bilingüe para poderlo mostrar en cualquier parte del mundo inglés español y por supuesto tiene una copia de tu fotografía en esta esquina donde es una muestra de seguridad y si la inclina solo se puede ver en algunos ángulos con rayos ultravioleta o con luz infrarroja y todas estas medidas de seguridad vienen desde en todas las cajas en todos los sobres son las mismas muy bien excelente muy bien muchas gracias muchas gracias aunque ellos ellos me aclararon que la podré hoy tocar y será mía por unos cuantos minutos pero que luego volverá a la caja porque yo como cualquier hondureño tengo que irla a reclamar oficialmente a la vía olímpica donde ejerzo el sufragio electoral y hay una y hay un tema Renato esto definitivamente es necesario hacerlo para los fines ilustrativos para la población y por eso lo estamos haciendo no es necesario para que vayas como cualquier mortal como lo hablas es necesario porque hay un sistema central de inventario en cada lugar los kits de enrolamiento se volvieron las unidades de control de inventario entonces esta tarjeta debe devolver para que ese centro de votación después no diga aquí falta el documento de Renato y eso es muy importante ese tanto dar de alta en todo el inventario y las rutas que fue lo que estuvimos haciendo ahorita como después el dado de baja para que todos esos controles después puedan ser revisados todos los hondureños van a poder acercarse y muy importante después de las elecciones primarias también vamos a seguir entregando hasta fin de mes en todos los lugares y es un proceso orgánico en el registro nacional de las personas quien no la tenga quien no la logre alcanzar y tiene la tarjeta de identidad va a poder votar con la tarjeta de identidad los que son por primera vez movilícense para que vayan a su centro de votación y estén pendientes para que puedan obtenerlo y ejercer también el sufragio por primera vez voy a leerles la carta que le envía el rnp y que arropa a la tarjeta de identidad dice estimado ciudadano renato álvarez vázquez sírvase recibir su nuevo documento nacional de identificación dni el cual forma parte de un sistema integral conformado por la información de todos los hondureños es la llave para el inicio del gobierno digital y de esa manera ejercer nuestra ciudadanía teniendo más acceso a los servicios que brinda el gobierno de honduras también es el documento que nos permite participar en los comicios electorales con transparencia certeza y confianza por lo que el registro nacional de las personas mediante el enrolamiento se ha asegurado de actualizar su información domiciliaria juntos fortalecemos la democracia juntos somos patria y vienen las firmas de don roberto berebé rolando catán y oscar rivera esta es la carta que todo hondureño va a tener y que vendrá justamente así cuando usted abra el sobre saque la carta donde viene la tarjeta de identidad que toca ahora paola bien ahora me permite su documento nacional de identificación con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto en esta etapa hacemos un cierre del proceso se escanea el plástico para asegurar que es el de renato hay un procedimiento que ella hace escanear los códigos de que traen la parte de atrás de la identidad y posteriormente a ese procedimiento que se valida que la carta es que el plástico es que renato es se hace un cierre con la biometría facial para asegurar ya que el ciudadano se llevó su documento de identidad correcto normalmente este procedimiento don roberto estamos estimando que no dura más de tres minutos muy bien y quiero agregar algo renato que como este es una demostración cuando termine este proceso de demostración vamos a de nuevo eh poner el sobre eh la nota su documento de nacional de identificación dentro de este sobre ya roto lo vamos a colocar en la caja y vamos a generar una incidencia porque al momento que usted llegue renato a a retirar verdaderamente su documento nacional de identificación va a encontrar el sobre roto entonces esa incidencia que vamos a generar ahorita va a decir está roto porque hicimos un demo en las en el centro de en el set de televisentro y por lo tanto se justifica su rotura porque si no fuera así encontramos uno roto y no hay incidencia tenemos que hacer una tracibilidad de ver qué pasó con ese documento y esto es en aras de la transparencia y la seguridad excelente ok ok y ya con eso ya finaliza se genera la el el proceso de cierre se hace la lectura de tu de tu de tu rostro y se asegura de que el documento es el correspondiente para que ya el ciudadano pueda retirarse con su nuevo documento de identificación y ahí es cuando se baja el inventario por eso Paola en este momento no está ya bajando ni descargando del inventario por eso hay que volverla a guardar y guardar eso que se te puede entregar ya de manera oficial no podemos bajarla exacto no podemos bajarla en este momento repítalo no podemos bajar en este momento la tarjeta del inventario porque no estamos en el centro de votación de la bodega pero ese ese proceso que está haciendo Paola ya es la lectura de la tarjeta para que baje después del inventario que se descargue el inventario posteriormente correcto en este momento estamos ya en etapa Renato ya puede verificar al final los ciudadanos lo que van a tener es la lectura de su rostro y se cierra el procedimiento para que los ciudadanos ya puedan tener su nuevo documento de identidad es que no le va no lo va a bajar si no lo va a bajar porque solo es el demo pero en este momento lo que ellos mencionan acá me piden nuevamente una validación facial y le vuelvo a solicitar que se retire la mascarilla se vuelve a hacer lo que hicimos al inicio para poder buscar su sobre y luego procede a la firma el ciudadano luego del reconocimiento facial se enlaza a la firma firma en la pantalla y con eso damos por finalizado el proceso y ya puede ser acreedor de su documento nacional de identificación es muy importante decir que la segunda lectura facial y la firma funciona como un acuerdo de que su documento era realmente el que se le dio que era el etc y toda esa esa línea el ciudadano da su rostro y pone su firma para llevarse ya su documento muy bien entonces muy bien pero quiero asegurarme de que quede en la cajita pero quiero asegurarme de que quede en la cajita sí debería firmarlo ponerle un tape firmarlo pongámosle un un sobre y así usted puede saber que nadie más abrió su documento hasta que usted vuelva a abrirlo ok es muy importante que quede el número que bien doblado porque es la carta la que lleva quedó en la ventanilla no es cierto sí no lo dice correctamente es cierto pues este va a ser el procedimiento hondureños este va a ser el procedimiento que no va a tardar más de tres minutos aquí tardo más porque cada uno de los comisionados Paola y los directores eh explicaron cuál es el procedimiento como ven como ven hoy solo fue una demostración aunque tuve el privilegio de ver mi tarjeta de identidad pero como cualquier hondureño voy a seguir los procedimientos de irla a reclamar donde corresponde y Renato un tema muy importante ayer que estábamos en la en la bodega central de de Tegucigalpa y estaba con los compañeros y les decía bueno eh invitándolos a que vinieran para hacerte para hacerte esta entrega pero quiero decirte algo además están todos ellos aquí por un sistema de control o sea ninguno de nosotros tiene la facultad de agarrar de agarrar un sobre y y sacarlo todos ellos son responsables entonces tenemos un sistema de de cruces de gobernabilidad corporativa de pesos y contrapesos de segregación de funciones que hace que cada uno de 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 la administración de cada uno de esos sobres tenga múltiples responsabilidades muy bien a guardarla de nuevo a guardarla de nuevo cuando la puedo ir a reclamar cuando tengo la certeza yo que me la van a entregar oficialmente eso estamos pronto por anunciarlo en las redes sociales el jueves anterior hace una semana dijimos iniciamos la distribución en todo el territorio hoy ya estamos eh con altas posibilidades de decir que mañana o que hoy en la tarde ya en nuestras redes sociales vamos a anunciar el link para que todo el mundo se pueda ver ya los documentos y tal vez en producción nos pueden mostrar porque trajimos fotografías de todas estas cajas en todos los departamentos para que cada quien esté tranquilo confiado de que ya están los documentos ahí solo estamos terminando de enlazar la ruta ahí están las diferentes fotografías de 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 las cajas ya distribuidas en todo el territorio nacional entonces hoy en la tarde mañana en la mañana el sábado ya saldrá el anuncio en las redes sociales esto es hasta que terminemos de cargar todo vaya ahí por ejemplo tenemos algo muy bonito ahí está ya San José San aquí ya están guardadas según las rutas y puestos las columnas según cada una de las rutas que va a ir teniendo eh el documento para que vaya asociado a ese sistema de inventario y ahí están poniendo por ejemplo la firma cada vez que terminemos un proceso de entrega en un lugar vamos a hacer un lacrado de la de las cajas sí y eh con también mecanismos de control de el almacenamiento tenemos un una una un balde gigante donde van a caber alrededor de de siete de siete este es el que se va a utilizar en todo el territorio nacional es eh bastante eh con bastante eh fuerte y tiene si lo puede girar un poco Juan Ramón miren esos seis hoyitos van a tener seis controles de seguridad candados y bandas de seguridad para que después del cierre en la tarde nadie lo puede abrir hasta el día siguiente y se haga un inventario de apertura y un inventario de cierre los controles renato son fundamentales para nosotros para darle tranquilidad al país de lo que se está haciendo unos 30 segundos don Roberto usted como comisionado presidente del rnp para concluir esta demostración solo es demostración solo es demostración solamente poder agradecerle la oportunidad para mostrarle al pueblo hondureño la demostración que hicimos solamente mostrarle el DNI a nuestro amigo Renato Álvarez y al equipo de coordinadores del proyecto identifícate para ver que la lo estamos haciendo con la transparencia que requiere un proyecto de seguridad de esta naturaleza y una vez que tengamos ya todo en orden y carguemos todo el inventario hasta el nivel de centro de votación vamos a habilitar una herramienta de búsqueda donde probablemente esta tarde ya el ciudadano pueda saber el estatus de su documento nacional de identificación y podamos pueda buscar su centro de votación y saber si ya está ahí para que se acerquen Muchas gracias don Roberto Rolando Oscar vamos a continuar con el Frente a Frente con ellos hay intervenciones de dirigentes políticos